Diccionario. Arroba diccionario. Blasfemo, en un sentido general se refiere a una persona que profiere o actúa de manera que se considera ofensiva o irreverente hacia lo sagrado, las deidades o las creencias religiosas. Un blasfemo es alguien que realiza comentarios, expresiones o acciones que desafían, desacreditan o muestran falta de respeto hacia las tradiciones religiosas o lo divino. La palabra conota una actitud o comportamiento que es percibido como una violación de normas religiosas o espirituales, y a menudo es visto con desaprobación por las comunidades que valoran esas creencias.